Es un proceso claramente largo. Hemos platicado hace unos meses, a principio de año, de Santo en el Mascarado de Plata. Un proyecto amplio, vasto, con muchísimos temas que tenemos que abarcar. Nos echamos seis meses con la investigación del personaje. Y ahora estamos escribiendo los primeros diez capítulos. La verdad es que la primera temporada va a ser de 20 capítulos. Entonces, estamos justo, vamos a decir, a la mitad del camino con la escritura. Esperamos estar rodando para mediados del año que entra la primera temporada. Entonces, estamos muy entusiasmados. También, como lo anunciamos en los LA Screenings con la serie de Ninis, que ya también están concluyendo la parte de escritura. Ya hicimos el piloto, quedó espectacular. En algún momento me encantaría poner eso en línea para que todos lo puedan ver. Es un piloto pequeño de la serie. Y con Mónica Lozano ya rodamos un par de películas que anunciaremos pronto sus fechas de distribución. Y traemos varias otras series, tanto de comedia como un par de propiedad intelectual ahí muy interesante, que hasta ahora, bueno, ahí estamos estructurando. Y en el 2019 estaremos rodando tres películas adicionales. Y, bueno, estamos muy entusiasmados. La verdad es que contentos con la recepción de nuestros productos en el mercado. Un tremendo labor de telefilms con la colocación de los productos en el mercado. Y trabajando ahora muy de cerca con Diamond para la distribución de las películas, tanto en México como en Latinoamérica. Entonces, en lo personal no podría estar más contento con los resultados. Y obviamente la gran recepción que hemos tenido de la industria con este nuevo emprendimiento. Creo que esa estrategia se está formulando y reformulando casi diario. Depende muchísimo del cliente, ¿no? Hace una década, hoy un poco menos, producíamos y programábamos basado en resultados de contenidos tradicionales, de televisión tradicional lineal. Y hoy en día tienes que tener mucho más el oído y los ojos directamente con el cliente. Y me refiero a la audiencia y la plataforma, que trabajan muy en conjunto. Entonces, la información y la inteligencia que viene directamente de las plataformas digitales y la inteligencia que viene directamente del mercado, ya sea con la manera que se comunica la audiencia con los productores y con las plataformas, aprendes mucho más rápido a entender lo que está gustando y aprendes a modificar las estrategias de qué tipo de producto producir o presentar basado en eso. Entonces, es un aprendizaje para nosotros. Creo que todos estamos aprendiendo en marcha. Creo que a diferencia de cuando empezaron las redes sociales a hoy, está mucho más organizado, formalizado. El tipo de lenguaje que se usa y cómo interpretarlo está mucho más definido. Entonces, hace una gran ayuda. Me recuerda a la industria de TV de paga hace 15 años. La TV de paga lineal en Latinoamérica. Una especie de inicio un poco desorganizado en el aspecto de que no todos estamos conscientes de quién está jugando y en dónde, pero claramente en un comienzo de un crecimiento que va a ser estratosférico, por lo menos lo que estamos viendo hoy en día, que a largo plazo, bueno, a mediano y largo plazo, lo que antes uno tenía 200, 300 canales de TV de paga a los cuales sintonizar, que es hoy en día lo que uno tiene en un paquete de TV de paga, tendrás en el futuro 5, 6, 7 plataformas de distribución no lineal en donde ahí buscarás tu contenido para consumir. Entonces, ya sea deportes o entretenimiento o algunos otros. Entonces, muy positivo. Creo que las opciones de poder ver más contenido, más customizado al televidente o al que está viendo la plataforma OTT, va a ser mucho más poderoso. Es muy diferente tener un equipo de gente, un estudio produciendo para programar una hora a las 8 de la noche en jueves, que cuando uno entra a una plataforma y a las 8 de la noche en jueves tienes 500,000 productos de cuales seleccionar. Entonces, el poder claramente ahora está en las manos realmente del consumidor.